Hola a todos, soy el poderoso ninja agente dragón, y hoy les vengo con... Animales con habilidades increíbles. Algunos lo serán más que otros así que, les pido que disfruten y que se sorprendan. Y hablando de cosas increíbles, he notado que he llegado a los 500 suscriptores. Hay que festejar. Oye, agente dragón, se te está olvidando el vídeo. O no, si, se me estaba olvidando, bueno gente, quiero agradecerles a mis suscriptores por ayudarme tanto en lo que me gusta hacer, por motivarme a seguir, y por ayudarme a alcanzar los 500 suscriptores. Bueno y sin más festejos comencemos. 1. Aunque parezca increíble, la pulga puede saltar 400 veces su altura, es como si un humano saltara un edificio de 250 pisos. Tan solo imagínense si pudiéramos hacer eso. 2. Abeja africanizada. El panal defiende con su vida a la reina, trabajan las 24 horas del día para producir un néctar delicioso, la miel, para ello viajan más de 70 kilómetros para encontrar el néctar necesario. Un insecto muy trabajador que da todo por su panal y su reina. Pero ahora pasemos a otro insecto trabajador. 3. Hormiga. Protegen los árboles y eliminan los parásitos de estos, sus colonias pueden cubrir un continente entero, algunas especies eliminan toda competencia que se les ponga en su camino, y pueden cargar 10 veces su propio peso. 4. El murciélago se guía en la oscuridad por el sonido, si un compañero no encuentra comida, muy solidariamente el otro la reburgita. 5. Muy increíblemente, la oruga, en un año pone 86.000 veces su propio peso. Aunque sea increíble es verdad, y si no están seguros y creen que lo que digo es mentira, los invito a investigar por su cuenta. 6. Sí, así como Norez, el tiburón cigarro, posee la mordida más potente, llegando a perforar el casco de un submarino nuclear. 7. El escarabajo rinoceronte, es capaz de cargar 30 veces su propio peso por más de una hora. Así es, es muchísimo más fuerte que la hormiga. 8. El gaviotín ártico, migra del pelo norte al sur en un año, volando 80.000 kilómetros, recorriendo 1.600.000 kilómetros en toda su vida, 4 veces la distancia de la Tierra a la Luna. 9. Escarabajo tigre, puede alcanzar velocidades de 2,5 metros por segundo, siendo el animal más rápido en proporción a su tamaño. 10. Termita. A pesar de su tamaño, pueden construir termiteros de 4 metros con solo un poco de saliva, heces y lodo, pueden habitar más de mil millones de termitas en cada nido y todas hacen labores específicos. 11. El cachalote, es el mamífero que más profundo y por más tiempo puede sumergirse en, hasta 3 kilómetros por más de 2 horas. 12. El tiburón, posee un olfato y visión asombrosas, tiene la capacidad de detectar campos eléctricos tan bajos como un cien millonésimo de voltio. 13. El pulpo mimético, puede ocultarse en las arenas marinas y cambiar su color, asombrosamente es capaz de imitar los movimientos de hasta 3 especies distintas. 14 y 15. Caballito de mar, y pulga de mar. El caballito de mar macho, es el que hace la labor del parto. La pulga de agua hembra, deja que las crías se la coman por dentro para que sobrevivan. Un ejemplo de padre y madre. 16. Los gansos, cuando encuentran pareja, están juntos por siempre, si uno muere, el otro lo hará poco después. Mi opinión, los animales más fieles del mundo. 17. El águila, es capaz de ver objetos del tamaño de un ratón a 3200 metros de distancia. Uno de los animales con mejor vista que hay. 18. Elefante africano, el animal más violento, aunque sea difícil de creer, es el elefante, tanto machos como hembras son capaces de destruir comunidades humanas enteras. 19 y 20. Loro, y chimpancé. Estos animales son capaces de resolver problemas de niños de 6 años, reconocer personas y objetos e interpretar frases. 21. Del fin, uno de los únicos animales capaces de tener sexo por disfrute propio y también de masturbarse. Además, mientras duermen mantienen la mitad de su cerebro desvierto, que les sirve para nadar con una aleta y mantener un ojo abierto mientras practican dicha actividad. Y por último, el ser más resistente y más capaz de sobrevivir que existe. Hablo del oso de agua. El oso de agua, es capaz de sobrevivir 10 años sin agua, temperaturas de 150 y de menos 272 C. Puede sobrevivir incluso en el espacio. Constituyen un filo de disozoa dentro del reino animal, caracterizado por ser invertebrados, protóstomos, segmentados y microscóticos, de 1,5 milímetros de media. Además se agrupan dentro del gran grupo de los parartrópodos, por presentar caracteres que sugieren que comparten un antecesor común con los artrópodos, junto a los onicóforos. Los osos de agua, fueron descritos por primera vez por Juan Auguste Prime Goethe en 1773, el cual los denominó como oso de agua, del alemán Kleine Waserbren, literalmente, ositos de agua, y hace referencia a la manera en la que caminan, similar al andar de un oso. Más tarde, el término tardígrado que significa de paso lento, fue dado por Lázaro Spallanzani en 1777 justamente debido a la lentitud de este animal. Poseen características únicas en el reino animal, tales como poder sobrevivir en el vacío del espacio, a presiones muy altas, 6000 atm, la presión atmosférica en la superficie de la tierra es de 1 atm, por lo que pueden resistir presiones atmosféricas 6000 veces superiores, a la deshidratación prolongada, hasta 10 años pueden pasar sin obtener agua o a la radiación ionizante. Bueno gente, esto ha sido el especial 500 suscriptores, espero que les haya gustado, y que se hayan sorprendido un poco, de todas las rarezas existentes en todo el mundo. Solo me queda por decirles, gracias por los 500 suscriptores, y gracias a mis suscriptores, que siguen conmigo y me apoyan en todo lo que hago. Y tú, si todavía no estás suscrito, ¿qué esperas para entrar a mi canal, y ver un par de mis vídeos así te convenzo de que te suscribas? Si te gustó el vídeo, dale like, comenta, comparte, y nuevamente, suscríbete. Soy el Super Ninja Agente Dragón, y aquí me despido. Chao. 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 Gracias por ver el video